Hola chicas, bienvenidos al canal, hoy les traigo mi segundo video haul del mes de abril Abril, ¿no? Y bueno, aquí les tengo las cosas en una cesta Y bueno, vamos a empezar Yo soy adicta a las brochas, creo que tuve una obsesión con brochas y terminé como con 100 brochas o una cosa así, exageradísima Y bueno, me compré estas que son las Real Techniques Creo que es la... La Hore No sé, es de estas así y trae su estuchito que las debí poner ahí para que se me dé la idea De que las colocas así, las tienes paraditas aquí, pero son como difíciles de poner Y si las vas a guardar, te las llevas así Está chévere el empaque, normal Realmente no me le pare mucho Todas están sucias, perdón, todas están sucias porque las uso muchísimo Este de acá es la Pointen Foundation Brush Esta es la de Tyler Brush Ay, estoy mejorando, ¿qué pasa? La Contour Brush y la Puffin Brush Este... Son muy livianitas, igual que las otras que tenía Este es para base Que puede estar un poco pequeña, pero a mí me va genial Para esta parte de acá Ya que mi cara es bastante pequeña y me va chévere Por eso está toda... Bueno, entonces... Esta... La de Tyler que... Sabes, la uso para sombra Este es genial Por acá, el contorno es perfecta Queda tal cual, exacta queda Y esta que la utilicé también de base Que, sabes, también servía de rubor, de polvo y eso Es bien versátil Este kit lo compré en Remington Me costó 180 y algo Pero, este... Yo lo compré a principios de abril Este, la primera semana Y, este... Fui hace como una semana a Remington otra vez Y esta es... Todas las brochas las subieron de precio Esta que está en 180 está en 220 Si no me equivoco Entonces, no, y es muy malo para las chicas que no la pudieron comprar También me compré el kit viajero de las EcoTools Estas vienen como con un... Como un necesidad chiquito para colocar las brochas Esta es la... La de Rubor Esta es la Baby Kabuki Que es una bebé, de verdad Para el polvo Esta es la de... Concealer Y esta es la de... Difuminar Y bueno, me gusta mucho este kit Me costó 120 Y yo le vi que lo aumentaron a 130 No está tan caro, pero... 10 bolívares son 10 bolívares, muchachos Me compré estas... Esta esponjita Bueno, realmente venían dos Pero otra la tengo en el baño Y no la quise mostrar De Baloo Baloo Accesorios Que es un corazoncito así Como con poritos Esto la he usado para... Para quitarme bien así Las mascarillas y esas cosas Como para agarrar el rostro Venían dos Y esta me costó... 12 bolívares Súper económicas Fui a Misha Yo sé que no debo hacer eso Pero fui a Misha otra vez Y este... Fui como dos gracias Algo así Y bueno, me compré esta esponja Con Jack La media se había acabado Ahora mostré mis productos acabados Me costó 45 bolívares Es esta de acá Esta ya está casi seca La cual ya tengo que botar Realmente No tiene ni un mes Y ya le salió Mo No sé si se puede ver Tiene Mo Y realmente no me quiero pasar Esto por mi cara No sé qué fue lo que le pasó La utilicé igual que la otra Realmente la tengo aquí Nada más por ahorita que grabé el video Pero yo realmente siempre la tengo así guindadita Y la verdad que es una pena Me decepciona Me decepciona Compré este corrector Que es el Perfect Concealer Este de acá En el tono Light Beige Es este tono de acá Y es súper cremoso Y extremadamente cubriente Ok Esto es Súper cubriente De verdad que es muy bueno Y me costó ¿Cuánto me habrá costado? No estoy segura si fue 45 o 55 O sea Está entre 40 bolívares y 50 bolívares Está súper 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 barato Y es de verdad Que me encanta Este También me compré Mi BB Cream Mira Hasta que les guardé Hasta la cajita Porque no digo Esta BB Cream La Perfect Cover Me costó 180 bolívares Y es esta de acá Es la Perfect Cover Este es el tono 23 Y bueno Tiene un dispensador Que me mata Esta BB Cream Es más o menos así Este tono Por si preguntan Este tono De acá Difuminadas así Para hacer una BB Cream Es muy cubriente Realmente tiene Huele rico Huele como A cremita No sé Huele extraña Pero huele rico Para hacer una crema O una BB Cream Es súper cubriente Aunque vamos a estar claras Es la primera vez Que yo me compro una BB Cream Pero tiene una cobertura media Y me gusta El tono es Chévere La he estado usando No les voy a contar todavía Tiene sus precios costos Ya No les cuento más No vale Este Me compré Esta de acá Tiene esta pinta En la cajita Me costó 90 bolívares Y ustedes se Preguntarán Que es esto Es este Potecito de acá Trae 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 No 80 mililitros Y es un fijador De maquillaje Este Huele Huele rico Y es súper fresquito A mí me encanta El Es bien durito Y este Quería probar otro Tenía el de ELF Me gustaba mucho el de ELF Y quería probar Con otro fijador A ver qué tal Y este me apreció Que es súper económico Aquí abajo Mira No sé si se nota en la cámara Pero aquí abajo Tiene como una cosita Así extraña Porque no es No es agua Tiene como una cosita Y tú lo agitas No me he fijado Qué chévere Y bueno No le he probado mucho Pero luego les conté Luego, luego Por ahí Este Me compré Estos Cositas para La nariz Para arrancar los puntos negros Este yo lo utilicé Por eso es así Este es Nose Cleansing Patch Y este es lo mismo Es como que Parecido ¿No? Y este es ¡Ay! Este no lo he usado Es el Baby Solution Solution Este No spore Prince Impress La chica me dijo Que Este era para Para quitar los poros Y este Quitar los poros Quitar los puntos negros Y este Quita los puntos negros Y este Clara la zona O sea Es como aclarante No sé No lo entendí muy bien Y además Vamos a leer las introducciones A ver si entendemos ¡Coreano! Chicas Bueno, en fin Esta me costó Diez bolívares Y esta también me costó Diez bolívares Y luego les hablaré En un producto determinado De ellos Dos productos acabados Este Y este En mi Ya todas son una Hermosura Hermosas las quiero todas Mis chicas Y me regalan muestras A mí me compran con muestras De verdad que Son bien chéveres ahí Y me regalaron Estas muestras La Vivi Boner Vivi Boner Me regalaron Estas dos de acá No, las he probado También me pasé por el stand De Arteco Yo nunca me había pasado Por Por esa marca Ni siquiera lo había parado Este Y me compré Estas Tres sombritas Ya Compré estas Tres De acá Vienen como Para pegarlas En En Una paleta Vienen aquí Con su mancito Pero la paleta Que ellos venden No lo tenían Esta es la 530 Viene aquí Como para protegerla Mientras que no tienes esto Es un tono Choco Chocolate Mira como pigmenta Muévense Muévense Que pigmenta genial Y me voy a hacer un swatch Y me voy a hacer un swatch Miren Miren Y todavía la tengo aquí En el dedito Esta que es la 551 Estas todas son mate No todas las de la niña son mate Pero las que yo tomé son mate Esta de acá Es un Vanilla Va a hacer un swatch Miren Bella Y por último La 520 Que es este tono de acá Nada más con una pesada Miren Es así un color marrón Gris Topo De acá Y me encantaron Las sombras Son súper sedosas Este Me costaron 75 bolívares Y creo que Compraré más Si Nada más Estas las compré por probar Y son mate Y es genial No es a veces Difícil conseguir sombras mate Aquí Vení Yo quiero que en todas partes ¿No? Y este Estas Sombritas De Art Deco Y bueno Realmente el estándar Deco Nada más La encuentras En las perfumerías Le Pond Le Pond Esa Hay una Aquí en Caracas Hay una en El Zambil Caracas Y este Creo que en Paseo Las Mercedes Ahí Mi abuela me regaló Este Cositos Que yo la estaba buscando Desde hace tiempo Y este Ella sin saberlo Me lo regaló Y de verdad que Ay la amo Es de abón Es para Estudiar Que es aparato Eso es este Donde se cocina Ahí esta cosa Bueno Esto es para aplicar Para no mancharte Cuando aplicas Máscara de pestañas Este de acá Te lo colocas aquí Y te colocas El rímel Y aquí Esta parte de aquí Abajo Te lo colocas aquí Te aplicas el rímel Y esto es para Peinarla Si te quedan Muy Muy Pegotonadas Es así Y este No sé cuánto cuesta Fue un regalo Es de abón Y esto es genial Cuando tú Vas a maquillar A otra persona Me parece Que te ahorras Un buen Susto Ahí Y me encanta Gracias abuelo Si ves este video Que yo sé que los ves Te amo Este otro regalo Fue este Zipper De Eus Esto me lo regaló Pinita Y es así Viene así Como en rolón Es un gel Transparente Igual Esto es Para secar Los granitos Y este Estos regalos Me lo hizo Una suscriptora Olizar Ángel Este Y de verdad Que ella es un amor De persona Y bueno Me regaló cositas Así que no utilizaba Yo realmente No No tengo problema Con eso Me regaló Estos Bases De Max Factor Act A Mew Foundation En el 400 En el 40 Dream Ivory Este Día Acá Es una base Que es como Un Tiene su Dispensador Y me encanta El dispensador Huele super Bien Y miren Como hace Esto Acá Es como Como eso Como un Como un Mousse Se parece A la Dream Mousse De Maybelline Y ahí está Acá Huele bien Y No lo he probado Así También me regaló Esta Base En un Perfecto Regulador Regulador Abricio Y esta base Promete que dura 8 horas Y todo eso Este es Súper Súper Líquida Ok Esto es Agua Es un Es un Un poco Complicado De 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 Aplicarla No No Es igual Que la Face & Body Esto es Así Este Lo que me parece Curioso Es que su segundo Componente Es Alcohol Y contiene Ácido acetalicílico El Ácido acetalicílico Es un Componente Activo Y ayuda Con los Granitos Pero Para usarla Todos los Días Creo que Es como Un poco Agresiva Pero Si tienes La pica Supongo Que irá Bien Este No sé Que tono Es Así Creo Que es Este Sandal S Bueno Ni idea Me regaló También Este Corrector De Revlon Actifin Ah Ya Me eché A perder Este De acá El Tono Realmente No No le Sabría Decir Es un Corrector Bien Chévere Me gusta Bastante Cubre Bien No Cubre Más Que El De Misha Pero Si Cubre Bien Es Líquido Y Esta Esta Es Bien Hidratante A Las Las Personas Que Tenga Muchos Pledges Tal Tal Vez No Les Sirva Mucho Porque Si Es Como Muy Hidratante Te Hace Muchos Pledges Me Regaló Este Rubor De Maybelline El Dream Mousse Blush El 40 Soft Plume A Mi Me Encanta El Color Plume Que Vendría Haciendo El Beren Beren No El Ciruel Es Este Acá Es Así Bien Esconjocita De verdad Que se sienta Rico Agarrarla Y Es Este Tono De Acá A Mi Me Encanta Tiene Como Unos Reflejitos Dorados Como Una Escarcita Dorada Es Esta Acá Y Me Gusta Bastante La he estado usando Este mes bien Este Polvo Terracota De Flor Mar El Tono 44 Que Es Bello Yo no sé Por qué A ella No le Gusto De verdad Miren Mirenlo Es Bello Es El amor De mi Vida Hecho Rubor Porque Me Encantó Estos Colores Eso Si Es Bien Brillante El Este Tono De acá Y Se Ve Tal Que Así De Verdad Que Me Encantó Esto Me Encantó De hecho Con este Tengo Tres De Esta Gama Este También Me dio Estos Tres Labiales El Primero Es De Saison Yo Nunca Había Tenido Un Labial De Saison Que Es El Cherry Soufflet Cherry Soufflet Este De Acá Es Como Un Rosadito Como Perladito No sé Es Este Espera Yo soy Medio Contracionista Aquí Ah Este Acá Que Me Gusto Bastante También Me Regalo Este De Abón Yo Tampoco Había Tenido Un Labial Abón Este Se Llama Sobri T Sobri Este En En Fin Se Llama Ay Ese Se Llama Así Yo Les Ustedes Me Entendieron Es Este Ton De Acá De Acá Abajo Como Marroncito Como Podrán Ver Y También Me Regaló Este De Evel Pero El Nombre Lo Tiene Súper Borradísimo Es Este Empaque Y Es Este Ton Beige Como Con Doradito De Verdad Que No Tiene Nombre Y A Ella Le Compré También Le Compré Estos Labiales De Nix Soft Matte Lip Cream Que Ustedes Figuieron Mi Tag De Maquillaje Lujoso Y Deseable Yo Dije Que Yo Quería Un Labial Líquido Y Que Me Gustaban Estos Que Tenía Pati Rebe Que Eran De Nix Y Ella Los Estaba Vendiendo Y Yo Si Dame Uno Quería El Fucsia Pero No Lo Tenía Y Le Compré Estos A 70 Bolívaris Este Es El Milan Huelen A caramelo Súper Rico Y Quedan Súper Fijos También Es Este De Acá El Milan Y Este Es El Istambul También Este No sé No huele Tanto Caramelo Y Este Es El Istambul Ah Y También Me Compré Este Lips Chaker Mascher Bueno Este El Chapstick O Bálsamo De Labios Que Lo Vi En El Lider Este Me Costó 50 No 50 No 30 Y Algo De verdad Que no me acuerdo Este Coca-Cola Y No sé Ustedes Pero La edición De Coca-Cola Vanilla Yo era Amante De la Coca-Cola Vanilla Es que Me encantaba La Coca-Cola Vanilla Me parece Que era Súper Rica La Coca-Cola Vanilla Y de verdad Es que huele a Coca-Cola Vanilla Y sabe a Coca-Cola Vanilla Es totalmente Transparente Y Súper Súper Hidratante Y me vino Muy bien Cuando me operaron Las cordales Este mes Este Porque se me secaron Fue los labios Y este Encanta Másiado rico Y este Está en el Lider Es una tienda Bueno No es como una tienda Es como un quiosquito Que está En 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 la feria Y esto lo tienen Como en un potecito Así Y Este Se me había olvidado También compré Un Esmalte Le compré Dos azarángeles De regalo Y me compré Este mío Para mí Que me encanta Este Tengo varios De esta De esta línea Son La Flor Mar Super Shining La Es el tono U13 Y Es Este tono De aquí Es el que llevo A las uñas Súper Súper Bonito Como un fuxe Con No sé Con escarchitas Bien chéveras Y bueno Chicos Este fue todo Mi haul Creo que fue Menos que el otro O no me acuerdo Realmente Espero que les haya gustado Ustedes Cuéntenme Aquí abajo En los comentarios Que fueron sus productos Que compraron Este Si tienen alguno De estos productos Díganme su opinión Uy Y Si tienen un video En su canal Del haul De mar Marzo No Abril Este Me lo pueden dejar Como video respuesta Si nos entrenamos todas A mí me encanta Ver este tipo de videos Así que les mando Un beso gigante Y nos vemos En el próximo video Chao Al fin Vos se me matan Ay Cállate Ok Este Al principio Me gustaba Esa canción Pero ya la que fue Realmente Castillo Ok Este Gracias Gracias señores Déjenme grabar Ok Este Este Ok Vamos a grabarlo Vamos Are they De estilo Are they Make a face Genial Este Para hacer una Eh Ah Que yo nunca Util Un video Vi a Micha A Micha O sea Esta Esta es La La que La cual Ya Fuck Esta la estoy usando Desparada Ay Me cae todo Esta es la de Concealer Eh Estoy muy bonita Eh Españita Están tan caro Pero Diez bolívares Son diez bolívares Muchachas Que pasa Codo duro Y este de acá Este rosadito Es el Istambul Chokuse Istambul Llegr thigh Chol Así A Mata B B